Estamos en Madrid, en las jornadas que organiza la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias, para reiterar el compromiso de Castellón con el Pacto de Alcaldes. Este nuevo equipo de gobierno municipal tenemos el compromiso firme de luchar contra el cambio climático a nivel local y avanzar, evidentemente, en este modelo más sostenible. Estas jornadas están siendo realmente fructíferas porque nos están permitiendo el intercambio de ideas y experiencias con otros ayuntamientos u otras diputaciones y así poder avanzar en este camino.